¿Qué tal? ¿Cómo están queridos hermanos? Sean bienvenidos de nuevo a otro video de Final Fantasy Brave Exvius Con esta hermosa vista Esta vista que ven acá del mar Caribe Estoy el día de hoy en una playa, una próxima playa del Fines Exactamente en Cancún Como pueden notar, pues hay un poco de mal clima Esto es un hecho Pero en realidad los colores siguen siendo maravillosos No hay nada de sargazo Por si se lo preguntaban Es que salió en la noticia que había una especie de planta Que llegaba a las costas del Caribe Pero pues aparentemente aquí no hay absolutamente nada Como pueden ver está hermosamente limpio De hecho la playa, estoy en una playa pública Está increíblemente limpia Lo cual, digo no, o sea Me llama la atención de manera grata De hecho, todas estas palapas que ustedes ven de aquel lado Son para uso público No te cobran absolutamente nada Puedes traer tus bebidas siempre y cuando no sean en envases de vidrio El uso de las palapas es completamente gratuito Como ven de aquel lado está el servicio de salvavidas Si esto lo alcanzan a ver, no lo sé Pero y bueno, la verdad es que estoy gratamente sorprendido Está muy bonito Cancún Ahora sí estoy, bueno, es que ayer grabé un video Que probablemente no vean, no lo sé todavía Pero bueno, por lo pronto este va a ser un video De avisos parroquiales cero, absolutamente cero Ni siquiera va a haber imágenes de Brave Base News Pero bueno, pero sí quería aprovechar para mostrarles esta admirable belleza La verdad es que es una locura Estoy realmente impresionado De esta parte del mar Caribe De hecho, ahí arriba No sé si alcanzan a ver este como edificio Hay baños, regaderas Lugares para, bueno, cambiadores Bueno, lugares para cambiarte O sea, realmente está ahí todo Perfectamente limpio y gratis O sea, realmente creo que Han hecho un esfuerzo Por mantener este lugar Pues para todo el turismo, ¿no? Y mantenerlo accesible Lo cual estoy gratamente sorprendido Pero bueno, pasemos directamente a las noticias Queridos hermanos Pues esta semana que veamos que Traemos un banner El cual pues yo Pues sí, ya había estado esperando Sobre todo por una unidad en particular Galuf, primero que nada De Final Fantasy V Es un tanque físico Bastante, bastante competente Por lo que tengo entendido Entonces muy probablemente Cambie a mi Wilhelm Adiós Wilhelm Por Galuf No lo sé Todavía tengo que pensarlo Tengo un par de días para pensarlo El mantenimiento será como siempre Este miércoles A las 21 horas del servidor Que serán las 11 de la noche La de la Ciudad de México Y las 6 de la mañana Hora de España Entonces normalmente durará 4 horas Pero ya saben que últimamente Se está extendiendo un poco el mantenimiento Eso por una parte Por el otro, bueno, tenemos Ya saben El trial contra el Emperor Una series battle En la cual si lo derrotas dentro de 25 turnos Te van a regalar mi lápiz O sea, eso es una Bastante, bastante bueno Para ser honestos Luego tenemos una exploración De Final Fantasy II Que la verdad es contra el Black Knight Si no me recuerdo Bastante, bastante malo Ni siquiera lo recomiendo Sobre todo porque los premios Pues sí Hazlo, ¿no? Porque nada te quita hacerlo Pero definitivamente Uy, no vaya a que esperar En la toma Definitivamente lo que quieres Es, digo La espada que dan No está particularmente Sorprendente Ni mucho menos Pero bueno Pues si la Si la obtienes Pues es un equipamiento más De ahí en fuera Bueno, el banner Digo el banner El evento de Final Fantasy V De Galuf Que creo que es Krile O Krill No, debe ser Krile Krile No sé cómo se llame Pero bueno Saben a quién me refiero Y ahí está X-Dev En mi opinión Bueno, pues creo que Probablemente la unidad De ahí a buscarse A Galuf Sobre todo si no tienes Un tanque físico Tengo entendido Que hasta la fecha Este tanque Este Galuf Sigue siendo Una unidad Tope En lo que se refiere A tanque físico No me haga mucho caso Pero creo que tiene Un 80% De provoking Nato Lo cual es Masivo O sea Prácticamente estamos hablando De que ya No necesitarás Preocuparte Por la habilidad De provoke Sino ya lo tendrá Pues casi Nato ¿No? Y todavía Bueno Hay accesorios Que te aumentan El provoke Entonces Este pues ya Será un 100% Será una habilidad Más en la que No tengas que Preocuparte Así que pues nada Queridos hermanos Creo que eso es todo Lo que está por venir Este es un evento De raid El de Final Fantasy 5 Entonces Muy probablemente Puedas obtener Estos Thrustmaster De manera gratuita Entonces Y por cierto Los tres Thrustmaster De bueno De las unidades De 5 estrellas Claro El problema Es que las tres unidades CrylexDev Y Gallup Son base 5 estrellas Entonces Claro Cada uno tendrá Su propio step up ¿No? Creo que cuesta 24 mil lápiz Si no mal recuerdo Pero te garantizan uno Y solo puedes hacer Uno de estos pasos Entonces Eso podría resultar Resultar un problema Sobre todo Si en particular Estás buscando A una unidad ¿No? En fin Pues eso es todo Lo que está por venir Queridos hermanos Yo por acá Seguiré Disfrutando De mis vacaciones Y aparte El día de mañana Es Suelto unas vacaciones Cortas Así es Cortas como tu pito Pero bueno Hablar de todas maneras Todos que disfrutan Así que Recuerda dejar tu like Recuerda suscribirte Y compartir este Hermosísimo paisaje Yo fui Safer Y hasta luego